y está aquí está aquí hostia mira, mira, este es el amigo el hijo muerto de mi amigo, mira, a ver a ver, presentamelo te presento, es Shadow Black Shadow Black Shadow Black Ven, tengo un amigo, mira y el de negrito este, ¿quién es? Altao Chami, tú y yo tenemos que hablar, ¿no? Sí Venga, venga conmigo, venga Estamos hablando solos ahora mismo Dime, ¿qué quieres hablar? Buen trato, ¿eh? La policía, para cualquier delito o crimen que hayas hecho Mientras, para nosotros es un ambiente más ilegal ¿sí? Porque te explico, la policía no está muy bien financiada Estamos ahora mismo intentando financiar un grupo especial de intercepción especial, como por ejemplo un equipo suave de batería También estamos intentando hacer un grupo de investigación tipo de FBI y todo eso Pero eso estamos pidiendo Y necesitamos plata para hacer comprar vehículos Ah, ahí donde entro yo, ¿no? Sí, espera La policía se pagará En caso de que evitemos buscar le vamos a ofrecer recompensa a otras personas y si le evitamos que la maces le vamos a matar Ahora esto fuera de policía, ¿no? Fuera del departamento de policía Claro, claro, claro Yo soy un ex-agente de la KGB y además tengo compañeros espías de la KGB Sí Y eso Y tengo submarinos Tengo submarinos nucleares del sector justo dando vueltas por toda la India Tres Y tengo varias bases para recordarme con mi gente de la KGB Solamente Tengo que hacer porque somos de la KGB ¿sí? Soy de la KGB Así que lo mismo que necesito es que en cuanto me quita ayuda por favor me dijeron que acudaste a mi ayuda Sí Y necesito que se me jade Ah, vale, vale Vale, vale, vale Dime Ya está aquí ¿Y tú con Elenia? ¿Yo qué? ¿No pasa nada con Elenia? ¿Cómo que? ¿Qué pasa? No sé Es que No sé No sé No sé ¿Tienen algo ustedes dos? Paco, quiero decir Paco ¿Cómo, cómo, cómo? Sí, sí, sí Vamos, mi guisame ¿Qué the fuck do you say, bro? Nos damos un besito adelante ¿Cómo con un besito adelante? No me des besos Aléjate, aléjate, eh Escúchame, que te grabo y te denuncio, eh No, no, no Pero este, este por qué viene con nosotros ¿Quién es? Es de la mafia ¿Cómo que es de la mafia? Yo no sé quién coño es No estábamos nada en la mafia Que tú no estabas Que tú cuando entras Que tú cuando entras No estabas Señora Escúchame Que ya le he rechazado Que ya se la mierda Hostia Está pesada, eh Sí, eh Escúchame, ¿dónde vamos? A la tienda, ¿no me has dicho? Vale, voy para allá Viene alguien detrás, viene alguien detrás, viene alguien detrás Escuchadme, escuchadme, pegar tiros o algo Bueno, no me pegues tiros, no me pegues tiros Relax, relax, relax Seguramente nos quiere decir algo o no sé qué Espérate, espérate, se ha saltado el semáforo, ey, cabrón ¿Qué pasó? Agente Agente, se ha saltado el semáforo, eh Ahora vengo, sí, vale, vale, tranquilo Sí, ahora vuelvo Cuando vuelva ya no estamos Toma por culo Dale, guacho, dale, dale, dale La MK2 La voy a probar hoy, eh Rápido, rápido Entro, 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 entro Se está complicando la cosa ¿Está algo escopeta? Vámonos, vámonos ¿Qué me va a matar? Pero La jugo Yeah, la jugo ¿Cómo? ¿Dónde? ¿A la verga? ¿No has tumbado? ¡¿Qué policía?! A la verga! ¡Dios, Dios, Dios, Dios! Vamos a ver si hay alguno… ¡ nos vamos a ver si hay alguno! ¡No! Bájate, vea igual. Dale, 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 dale. Sube, yo te paro. Dale, 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 sube, yo te paro. Arranca esa vaina, arranca esa vaina ya Ya está, ya está, ya está, perdido Dale, dale, dale ¡Hostia! Nos piramos, nos piramos en el helicóptero A la mierda, a la mierda Ha caído Perico, ¿eh? Va a tomar por culo Diría de cabeza en una discreta, pero bueno Yo me tiro ya, ¿eh? No caigo para abajo, ¿eh? Ay, Dios mío, qué miedo ¡Jugar rico, picha! Madre mía, qué experiencia inolvidable Vamos a intentar caer un poquito más allá Vamos a intentar caer un poquito más allá Vamos a intentar caer un poquito más allá Abrimos ya Y fue Se nos fue Huacho Ay, puta madre, puta madre, puta madre ¿Para dónde voy a caer? ¡Para que no! ¡Para que no! ¡Para que no! No, 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 no No, 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 no Tampoco es pinumonino, ¿sí? Dejamos de hacer eso un normal Perfecto ¡What's up, homies! ¡Tú eres un puto gana, ¿no? Vamos a tomar por culo Toma por culo Vale, sumate, sumate, hijo de puta Vale, vale, estoy bien, estoy bien, ¿eh? El puto ese del tejo me está molestando, ¿eh? Vale, me cubro, me cubro, me cubro Me cubro, me cubro Ahí está, ahí está, ahí está Joder, puta, vente para el culo ya, cabrón ¡Eh! El marco que está, hijo de puta Este tejado no está ahí Chuparda Ya está Me ha llevado algo muy bien Me ha llevado algo No quiero punto trabajar ahora mismo Si me ha un tío La puta poli, tío La puta poli, tío Chuparla Vale, vale, vale Hermano, y sin quererlo, tío, me meto en un puto de esto de banda ahora mismo Perfecto Mierda, 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 mierda Mierda, 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 mierda Hermano, estoy entre balas Y ahora mismo entre policía Cago en los muertos La de capicha, hermano No están todos lados Porque no quieren, cabrón Chuparla Ya, 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 ya Ya sé que está el super Está por aquí con el viejo Está cerca de mi casa ¿Qué dices? Está cerca de mi casa ¿Quieres que vaya o no? Es peligroso A ti te buscan más que a mí Mierda, mierda Coño, el puto intendente Fuck I can't do this shit all on my own I'm on, I'm on, I'm on, I'm on, on my own Feel the pain, feel the tears This ain't feeling like I'm home I'm on, like, I'm on, yeah Midnight, I'll be alright Diamond on the finger, give me light But the top's still out of sight, huh I'm just out of fight Turkey, gente ¿Dónde estáis? Atentos Estoy, estamos en el baño En el baño ¿En el baño? Bien Bebé, bebé Corazón, yo, que nerdo Escúchame, estas camareras nos han dicho que la tenías tú, eh I'm here What's up, homies? Parezco yo Guacho, eres tú, tío, no me jodas, no te veo como es esa vaina Pero es que... No tengo que parecer yo ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Nah, y fumo en el jacuzzi y otro en el level, espérate que me meto Oh, Dios, perdón A ver, pero Yo no sepa que estuvimos aquí, ¿ok? ¿Dónde me siento? Yo no sepa que estáis aquí, ¿qué? Sí, estoy aquí, ¿cá? Sí, perfecto